Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Varias han sido las especulaciones en torno a la separación entre la barranquillera Shakira y Piqué. Los medios españoles se refirieron a un presunto acuerdo, entre estos para que la mujer quedara cargo de la custodia de sus hijos, activo por el cual luego se dirigió hacia Miami. En torno a la salida de la colombiana de territorio español, se conoció cuánto dinero estaría pidiendo la familia de Piqué por el inmueble, que se encuentra ubicado en un sector exclusivo de la capital catalana. Según informaron medios españoles, el precio de la casa asciende a los 14 millones de euros, cerca de 67.500 millones de pesos colombianos. La determinación de poner el lugar a la venta, desmiente las versiones de que allí se iban a mudar Piqué y Clarachía, los cuales continuarían conviviendo en la calle Montaner. El mismo cuenta con tres plantas y también, según Celebrity New World, vale cerca de 5 millones de dólares. Les comento que en los próximos días la Kings League tendrá su edición femenina. Para esta ocasión, cada presidente de la Liga amateur debe designar a una encargada para liderar el equipo de las mujeres. En el caso de Sergio Kun Agüero, el exfutbolista argentino que ha estado desde el comienzo en el proyecto de Gerald Piqué, la elegida fue la presentadora deportiva Morena Beltrán. En relación con la confesión de su plantilla y en la que se puede incluir a una persona famosa, Agüero fue arriesgado y entre risas comentó que está interesado en que invitaran a la cantante barranquillera Shakira. Comentó en su video en vivo, claro que puede suceder, cabe mencionar que previo a que arrancar el proyecto de la Kings League, sus protagonistas han bromeado con la situación sentimental de Shakira y Gerald Piqué. Un Agüero, habituado a las transmisiones por internet, sorprendió al poner de candidata a Shakira como nueva jugadora de su equipo femenino. Vos imagínate jugando Shakira para Kuni Sport y que el presidente sea Gerald Piqué, le dijo a Morena Beltrán. En pocas palabras, humilló a su gran amigo Gerald Piqué.